¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos todos bailando! ¡Vamos! ¡Aquí en este abrazo! ¡Vamos todos para acá, para bailar! ¡Ánimo! ¿De qué te está mirando? ¿De qué te está mediando? ¿De qué te está mediando? ¡Vamos a ver todas las caderas! ¡Arir andando! ¡Arir andando! ¡Vamos, me levanta esa pelina que te da una hora, que te da una hora, que te da una hora, que te da una hora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es porque también no hablas! ¡Abrú! ¡A ver, déjame a tu pe, a ver que la pista! ¡Pero todo me hace escaso! ¡Sigues mediando! ¡Sigues mediando! ¿Dónde andas Pedro? ¡A ver, Pedro! ¿Dónde tenemos aquí la pista, Pedro? ¿Dónde andas, Pedro? La licuadora, la licuadora, la licuadora... La licuadora, la licuadora... La licua adora, la licua adora. La licua adora, la licua adora. La licua adora.